no te llegue a tu mente ¿qué genera ese cabal en tu cabeza y en tus manos? el calor dormido en los manos voy a jalar esa energía a tu garganta y permitirás que se exprese a través de ti eso es posible porque todos somos energía todos y todos somos canales de comunicación vamos a hacer un cambio de rol yo cuento del 1 al 3 subo esas energías a tu garganta y lo que llegue a tu mente lo dices estoy subiendo esa energía, la estoy tomando tomo esa energía, la voy subiendo, la voy subiendo la voy subiendo, ya está ahí hermano desde hace cuánto tiempo acompañas a gloria? lo primero que llegue gloria no, no, no no, no es nada ahora, siente y dime si percibes alguna sensación alguna sensación? alguna emoción dolor, tristeza, angustia, alegría, bienestar no, pancreas ¿y tus manos siguen calientes o ya no? ajá sudando ajá para dormir sudando y dormirás ajá ¿qué estás haciendo, mamá? ahora mientras esa energía nos dice quién es o qué eres tú solamente fluyes a ti estás haciendo bien cualquier cosa que llegue a tu mente cualquier recuerdo, cualquier emoción o cualquier sentimiento revisa y platícame ¿qué está pasando ahí? nada estoy sin nada en la mente mira que extraño difícilmente alguien puede estar así sin nada en la mente normalmente tenemos que tener siempre algo ¿no está, mamá? bien posiblemente haya luces, esté oscuro hay algunas ruedas ¿está oscuro? ajá o sea, no, 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 no no, no, no ahora revisa si ahí hay alguna algún color ¿algunas personas ven morados? no no, no bien y dime ¿ese negro se mueve o está tranquilo? estoy estático está estático bien bien ahora revisa si ahí en tu pecho hay algún sentimiento búscalo alguna emoción algún sentimiento revisa que hay es fácil tristeza bien si la tristeza si la tristeza tuviera un color ¿coloria cuál sería? muy bien si tuviera un peso ¿cuál sería ese peso? muy pesado muy pesado ¿40 kilos? no como ¿como 60? 100 kilos 100 kilos si tuviera una textura ¿cuál sería? dura una textura dura ¿sería lisa o rugosa? rugosa rugosa, bien y si te fuera revelado su olor ¿a qué olería? amargo amargo ahora que tienes identificado las características de esa tristeza ve ahí bien profundo y dime ¿qué la genera? ¿qué qué? ¿qué la genera? ¿qué genera esa tristeza? uno voy a contar del uno al tres y va a llegar unos aspectos específicos porque tu vida y tus experiencias son muy amplias vamos a ver qué evento específico escoge tu mente uno ¿qué genera esa tristeza? dos tres ya estás ahí y lo primero que llega me platicas ¿qué es? mi odio ¿algún recuerdo? ¿alguna imagen? no simplemente falta de carácter falta de carácter sí ¿te ha faltado carácter para defenderte? seguramente tienes razón hoy te quisieras perdonar por eso por no tener carácter para defender lo que te corresponde perdónate por eso perdónate por eso porque nosotros somos los peores jueces los peores jueces somos tan duros con nosotros mismos que ni siquiera necesitamos que nadie más nos juzgue porque nosotros nos acabamos nos hacemos pedazos nos hacemos pedazos a nosotros mismos ¿cierto? ahora que te has perdonado permite que se vaya un poquito de tristeza de ahí solo un poquito si, estoy sintiendo bien ahora vamos a sacar un poquito de esa tristeza no todo pero si se puede un poquito vamos a vaciar ahí un poquito el costal estamos sacando esa tristeza la estamos sacando estamos sacando un poco de esa tristeza un poco su aroma su forma su color identifica todo eso y la estamos sacando la estamos sacando solo un poco fuera ahora pon cosas lindas ahí puedes poner belleza puedes poner bondad amor a tus hijos un nuevo trabajo un buen compañero con una mejor gloria que te acompañe siempre la que no te va a traicionar la que siempre te va a amar la que siempre va a estar a tu lado buena idea eso, ¿cierto? y dime, ¿qué pasa? ¿qué cosas lindas estás poniendo? ¿qué cosas lindas estás poniendo? ¿qué es el taco? eso, mira, qué bonito ¿a mí? 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 ¿a mí familia? ¿a mí? ¿a la familia? ¿a mí? eso sí pone ahí muchos amigos con risas felicidad y ahora pon ahí a esa imagen pone sonido puede ser de las carcajadas algunos chistes momentos lindos ya mucho tiempo has traído y esa tristeza ya no se necesita ya no se necesita es algo un poquito que sea y ahora pon mucha alegría mucho mejor, ¿cierto? sí claro, claro ahora que estás llenando tú ese espacio de cosas lindas permite que entre más amor eso es solo una elección que entre amor es la elección de hoy elige y ahora que está creciendo más y más ese amor ahí en tu corazón vamos más profundo un poco más profundo y busca un momento en tu vida que te haya afectado que te haya hecho sentir triste algún abandono alguna pérdida alguna pérdida alguna pérdida mi papá mánicate dime qué te está sucediendo qué pasa algo muy fuerte qué pasa te están avisando del papá que está en el hospital qué te dicen ubícate ahí en ese momento no me habla te habla tu primo me pide que vaya al hospital pero yo ya sabía yo ya sabía yo ya sabía y tienes razón en estar triste porque murió el cuerpo de papá eso es cierto yo sé que él está conmigo pero me duele tienes razón extraña su presencia sí yo me apoyo me siento sola así de ahora Gloria pregúntale a papá si está bien en dónde está pregúntale y la respuesta llega sola a tu mente pareciera por un momento que tú la piensas pero no es así pregúntale recuerda que él no tiene cuerdas vocales y tampoco las necesita tener escucha con tu corazón y él está bien escucha que Dios me conozca y como es conforme llegué la información a la plática que llega ahí que llega ahí gracias a Dios le quieres decir que cumpliste tu palabra de cuidar a tu hermana díselo que seguramente él ya lo sabe él ya lo sabe que está conmigo él sabe que no le he fallado que no le he fallado que no le he fallado conmigo él sabe que no le he fallado mucho qué te responde que me quiere que me quiere le quieres dar un abrazo a tu papá Habla con él y dile todo lo que lo amas, siéntelo, su espíritu está ahí contigo, no hay la menor duda, recibe todo ese amor, que buena falta así. Y lo que llegue a tu mente, platico lo que es. Que lo amo, que lo quiero mucho, que me hace mucha falta, y que nunca, que nunca se parte de mí, que siga a mi lado. Eso. Ahora escucha cuál es su respuesta, Lore. Que no me preocupe. Que no me preocupe. Que él va a estar conmigo. Que él va a estar conmigo. Quiero. Ahora pregúntale qué opina de la relación con mi viejo. Yo sé que no le pareció. Él no lo conoció. No lo conocía de antes, porque mi papá trabajó en el mismo ramo, en el chabón. Escucha que viene ahí. No metas tu cabeza. Escucha que viene. No metas tu razonamiento. Él conoce. Él conoce a Miguel perfectamente. Sí. Pregúntale qué opina. Que te dé el consejo de él. Escucha, siente. Que no es para mí. Que no es lo que él quiere. Que sabe que me ha hecho. Que me ha apoyado. Que me ha ayudado. Que también me ha hecho sufrir mucho. Ya no quiero de mí. Pregúntale a papá. Gloria, si está en la luz. La respuesta llega a tu mente. Natural. Sí. Sí. Y ya que cumpliste con tu compromiso de apoyar a tu hermana, Diana. Ahora sí puedes tener la libertad. O liberarte de cualquier responsabilidad o culpa. Qué bonito. Pregúntale si ya es necesario que Diana se haga cargo de sus propias cosas, de su vida, de su independencia. Sí. Sí. No te das cuenta. Entonces significa que tu misión ya está cumplida. ¿Te sientes contenta por eso? Lo hiciste. Lo hiciste bien, ¿verdad que sí? Sí. Eso, claro. Cumpliste tu palabra. Sí, yo cumplí. Bien, ahora siéntete libre porque papá ya sabe que cumpliste. Ahora sí puedes dejar que Diana se independice y haga su vida sin que tú te sientas comprometida. Porque ya terminaste. Sí. Ya va a cumplir 50. Sí. Ya está bien. Pregúntale si tiene algún mensaje. Para la familia. Sí. Sí. Ahora que estás ahí en presencia de papá. ¿Quieres perdonar a la familia? Porque te han lastimado. Yo perdono a todos. Bien, perdonarte a todos. Yo quiero vivir en paz. Dile a papá que se lleve otro poquito de tristeza. Papito, llévate. Llévate toda mi tristeza. Y ahora que papá se ha llevado esa tristeza, dime qué vas a poner ahí. ¿Qué voy a poner ahí, por favor? Ahí está. Por el chumbo. Por el chumbo. Con alegría para ti, para tus hijos. Para tu familia. Alegria en tu negocio, en tu trabajo, en tu casa. Bien, ¿te sientes mejor? Sí. Bien. Permite. Que toda esa energía bonita, positiva. Recorre tu cuerpo. Te llene de tranquilidad. Permite que tu apasiona todo eso. Y eso sí vale la pena. No guardar cosas añejas. Añejas, sinceritas. Y cualquier cosa que llegue ahí, platícame, ¿qué es? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ayúdalo. Sacando todo eso de tu corazón, de una vez por todas. Y de todo, todo mi orgullo, todo mi sufrimiento, todo. Todo. La frustración. Que de un par de. Eso, mira qué bonito. Claro que sí, porque las energías negativas, los malos pensamientos, las tristezas, las angustias, es como si lleváramos un costal en la espalda. Y a veces hace hasta que duele el cuello. Ahora pide a papá que por favor solicite autorización a la luz para arreglar tu columna, tu cuello, para llevarse esas migrañas. Pide que por favor vaya y solicite autorización a la luz. Gracias. Y mi gloria autorizaron. Excelente. Aprovecha y entrega el progreso. Y ahora que está sacando todo eso, reemplázalo por cosas bonitas. Puedes poner una puesta de sol, una playa, una bebida, con toda la vida que quieras, no hay restricción. Gracias. 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 No cabe duda que estén de luz. ¿Quieres perdonar? Sí, yo perdono. Bien hecho. Dile papá. Gracias. 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 A través del tiempo. No hay límite. No hay espacio ni fronteras. Suéltate. Ve ahí. Tres. Ve aí. Veo cá. Ve cá. Veo cá. Veo cá. Vá cá. Veo cá. good 라고 Cama. ¿Cómo? ¿Una caída? Una caída. ¿Y ahí qué estás recordando? Me pegué en la cabeza. Me caí y me pegué en la cabeza. ¿Y cuántos años sientes que tienes ahí? Como tres. Como tres años. Entonces, ahora que ya recordaste dónde sucedió todo eso, ya lo puedes dejar pasar. Así es como funciona la mente. Lo dejas pasar y ya se va. Ahí estás muy chiquita, ¿cierto? ¿Y qué andabas haciendo ahí que te caíste? Jugando. Cervo a su pie. Algo. Cervo a su pie. Una niña llena de vida. Claro, los niños llenos de vida eso hacen. No están ahí todos sentadillos, inmovibles. No, los niños juegan. Se trepan en todos lados, hasta parecen changos. Así es de que siéntete bien a gusto de que por fin ya sabes de dónde ir. Y ahora deja pasar ese dolor. Se va allí. Y ahora entrégame eso que yo me lo llevo. Yo me llevo ese dolor. Con ayuda de papá, entre los dos no lo llevamos. No esté consciente de cómo sacamos los tres, ese dolor. Lo estamos sacando, lo tomamos de tu cabeza. Lo estamos sacando, lo tomamos. Lo estamos sacando, lo estamos sacando. No esté consciente de cómo sacamos ese dolor. Lo sacamos, lo sacamos. Fuera. Y ya sabes cómo funciona. Pon cosas lindas. También puedes utilizar lo que se le llaman las fábulas. Imagínate que ahí hay un pequeño mago que empieza con su varita mágica a arreglar las vértebras. Quita lo que debe quitar. Pone lo que debe poner. Acomoda. Echa polvitos mágicos para que todo vuelva a la normalidad. Eso es posible porque le estamos indicando a tu cerebro que reacomode ahí. El cerebro no le interesa si hay magos o no hay magos. Él solamente obedece. Está a tu servicio. Ahora yo voy a guardar silencio para que hagas ese trabajo ahí con todos los detalles. Gracias. 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 que el mago o ese personaje que tú escogiste, ponga un spray, y ese spray lo pongo en cada vértebra, y en cada cojincito que hay entre una vértebra y la otra, lubrique, humecte para que te sientas así como bien contenta, ligera. Y ahora, pon agradecimiento en tu corazón, agradecer nos comunica con la espiritualidad, con tu ser superior, como tú lo consigas. Gracias. Y dime cómo te sientes ahí. Muy bien. Esa es la magia del perdón. Esa es la magia del agradecimiento. Siéntete feliz. Eres una mujer merecida. Todas las experiencias vividas son solo aprendizajes. Nada más. Desde este momento puedes elegir quitarles ese peso que les habías puesto, esa importancia. Ya no tiene importancia. Esa es la magia del perdón. Sí. Claro. Ahora habla con papá. Y dile que te hubiera gustado estar ahí. Todo eso que te faltó cuando él partió. Cuando él partió es un decir, porque realmente siempre ha estado ahí. Pero bueno, habla con él. Platícale para que puedas cerrar ese ciclo y ahora solamente lo recuerdes con amor. Ya sin tristeza. Gracias. 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 Ya está bien. Uh-huh. Ahora que sabes que papá está ahí. Que sabes que todo está bien. Que sabes que él te acompaña. Que siempre lo has sabido además. ahora puedes cerrar ese ciclo de dolor ahora solo alegría en tu corazón recordar su sonrisa sus consejos su amor todo eso bonito que te brindó y que te sigue brindando entonces nos llevamos ya esa tristeza aparte de que él ya se la llevó yo me quiero asegurar que no vaya a quedar ya nada ahora pon esa tristeza ahí ya no hace falta esté consciente de cómo nos llevamos la tristeza de cuando falleció papá la llevamos, no la llevamos sabiendo que él está presente y está ahí contigo solamente es cuestión de escuchar con el corazón está saliendo, está saliendo esa tristeza sale, sale, sale sale fuera adiós esa tristeza ya no se ocupa y ahora pon esa sonrisota de papá mucho mejor, ¿verdad? que sí todo bien claro pon esa alegría, esos chistes, esas bromas sí, es muy bonito eso, pon ahí que papá solo recuerdes esas cosas lindas de él eso sí eso vale la pena, ¿verdad que sí? sí y ahora siéntete ligera, tranquila pero sobre todo en paz relajada, tranquila y ahora prepárate, gloria, porque vamos a regresar pero antes envuélvete en bendición envuélvete en ese amor de papá envuélvete en esa alegría de vivir en lo bendecida que has sido porque hoy haces una lista de tus bendiciones que son muchas desde el colchón que te abraza al dormir desde la taza de café que te llevas a la boca desde el amanecer desde el amanecer, así es desde la bendición de tener a tus hijas completas haciendo su vida, sus cosas desde tener una casa todas esas bendiciones y mucho, mucho por agradecer llénate de ese agradecimiento y siéntete muy tranquila tranquila pero sobre todo feliz descansada porque hoy, gloria eliges cerrar una tristeza una pena hoy entiendes que papá está ahí y lo recuerda siempre con amor ya sin esa tristeza ya sin ese dolor uno estamos regresando y te sientes ligera ligera como flotando dos seguimos regresando seguimos regresando y te sientes más ligera totalmente alerta regresando poco a poco a este espacio al lugar en donde estamos al aquí y al ahora te sientes tranquila muy tranquila pero sobre todo renovada hoy iniciando una segunda etapa de vida libre feliz tranquila positiva entusiasta amorosamente feliz seguimos regresando tres cuatro seguimos regresando seguimos regresando haces varias respiraciones profundas sintiéndote libre plena muy contenta y cuando estés listo puedes abrir tus ojos que ya terminamos te acaloraste sí estoy empapando ajá qué padre no te vas a decir qué bien me siento verdad que sí ya se ha fallido siento una liberación qué tal han dado el costalote es muy pesado bien pesado y cuantos años cargando quince nada más no ha sido nada más eso digo a lo largo de la vida ya de que lo topas con mucha pues no es fácil crearlos y para sacarlas adelante pues hacer tú todo y es y trae cargándose costalote pues bueno a cualquiera le canse el cuello y yo ya un día estaba tan de mala tan desesperada que dije yo ya no ya no ya fueron tantos años que que no ya pero ahora enfoque positivo ¿eh? ahora todo y lista para iniciar la segunda de campaña seguro prometida prometida sí gloria quisieras compartir tu experiencia con otras mujeres que lo pudieran dar sí ¿qué consejo les darías? ¿dónde? ¿qué consejo darías tú? que se anime que se anime que es una experiencia totalmente diferente que se animen a experimentarla que vale la pena llegas aquí por decir en mi caso yo llegué cargando un costal un costal muy pesado y ahorita me siento liberada me siento más liviana con más optimismo con tratar de ver o sea no con tratar de ver sino ver la vida ya de otra manera esa corrección estuvo bastante bien ¿verdad que sí? ver la vida de otra manera no ya la estoy viendo de otra manera porque si llegan momentos difíciles en que te deprime te deprimes y piensas que muchas veces piensas que de nada valió o sea no valió la pena nada lo que has hecho porque muchas veces nadie te valora a nadie le importa si estás bien o no estás bien ¿verdad? y entonces te entra la te entra la depresión que dices bueno entonces ¿qué caso tiene? todo lo que he hecho ¿verdad? no le ves este ¿cómo se dice? no le ves caso entonces si entras en depresión ¿verdad? pero pues no es así no es así la vida sigue Dios nos dio la oportunidad de vivir ya no vamos a regresar en cuerpo ¿verdad? entonces hay que aprovechar y darle todos los días gracias porque nos permite seguir aquí en esta tierra disfrutando de lo maravillosa que es la vida ay que bonitas palabras me diría muchas gracias no de nada muchas gracias por ayudarme gracias a ti por confiar ¿qué fecha es hoy? hoy es agosto 18 12, 16, 17, 18 es martes 10 muy bien